Fear the Walking Dead final de la temporada 3 opinión Si, luego de unos cuantos meses ya se estrenaron los dos últimos episodios que forman este final de temporada Como siempre les digo es horrible para mi que sean dos capítulos en un mismo día Ya que hace que la review sea complicada por la cantidad de contenido que hay que analizar Así que es por eso que no me la pasaré hablando 100% de la trama y metiéndome en análisis profundos Porque si no el video se haría de media hora y eso es demasiado para editar En resumen, este final le pareció bueno Fear en general tiene finales de temporada épicos, ya se acordarán de la segunda temporada Que si bien es cierto fue mal en la mayor parte de esta La escena de Travis matando a los jóvenes que mataron a Chris fue genial E incluso el final de la primera temporada fue bastante sólido Así que esta es una de las especialidades de la serie Pero por ahora hablemos de cada uno de estos personajes Ya que en el final todo se destruye Al inicio del capítulo 15 Madison, Stan y Daniel están en la fresa Nick y Troy en la feria Y Diana con Alicia yendo hacia la misma feria Pero para el final del número 16 solo sabemos que Madison es la que está viva En fin, entre aquellos cuya muerte está confirmada está en primer lugar Troy Siempre les dije que es un personaje que se me hace muy interesante en esta serie Y me gustaría ver más de su desarrollo Desde que dejaron la granja lo vi como que más tranquilo Y no tenía los arrebatos de ira que tenía antes Eso me llevó a pensar que tal vez sobreviviría hasta la temporada 4 Pero no, Madison lo mató golpeándolo con un martillo en la cabeza repetidas veces Esto luego de enterarse que él fue la persona que llevó la horda hacia la granja de los Otto Si, es completamente comprensible que Madison haga eso No tiene por qué volver a perdonarle la vida a Troy luego de lo que hizo En el momento que se atrincheró en su casa y comenzó a disparar a gente En ese momento debieron haberlo matado, simplemente es así Madison decidió exiliarlo y es por eso que es indirectamente responsable de la muerte de toda esa gente Pudieron haberlo matado en ese momento y nadie se iba a quejar Ahora, es cierto que tal vez ese personaje puede sobrevivir, hay posibilidades Pero aún así creo que sería muy forzado inventar una manera para revivir a Troy Si, me gustaría que ese personaje reaparezca en la temporada 4 Ya que como les digo se me hace muy interesante, muy bien construido Pero es que no hay manera de sobrevivir a eso, su muerte está confirmada por desgracia Lo cierto es que es un poco predecible porque desde el primer momento que apareció Troy Te das cuenta que es un personaje que solo vive una temporada y luego muere Pero aún así no estoy tan molesto por su muerte como yo pensaba que iba a estar Me parece que el personaje da para más, eso es verdad Pero ni de cerca es un caso tan grave como el de Travis Donde matan a alguien que tiene aún mucho potencial que desarrollar Y básicamente cortan un árbol antes de nacer El segundo muerto confirmado es Efraín Efraín era alguien que caía bien desde el inicio, siempre apoyaba a la gente Y de hecho su idea era liberar el río para que así todos puedan tener agua Y al final muere siendo disparado en su oficina mientras nadie lo estaba viendo Lo único que más o menos salva su muerte es que Lola lo haya podido ver Que fue de hecho en el capítulo 16 y se dé cuenta de lo que pasó Aún así creo que la muerte de Efraín hubiera sido mucho mejor llevada Por ejemplo, si nunca hubiéramos visto a Efraín siendo disparado Y luego en el siguiente episodio cuando Lola lo va a buscar Nos damos cuenta de que ha muerto De esa manera la sorpresa de su muerte sería para Lola y para nosotros El tercer muerto confirmado es justamente Lola No hay mucho que decir de ella, intenta vengarse del grupo que atacó a la presa Y falla miserablemente muriendo en el proceso Siempre pensé que Daniel sentía algo por ella y ahora nunca lo veremos Sí, bastante triste Y ahora hablemos de aquellos personajes cuya muerte no está confirmada La mayoría ocurrió durante la detonación de la presa Siendo realistas todos deberían morir Madison, Nick, toda la gente que estaba en el bote y encima de la presa No hay manera de que sobrevivan simplemente es así Pero está la posibilidad como siempre de que no hayan muerto y regresen en la temporada 4 Primero comenzamos con Nick Luego de destruir la presa no se sabe qué pasó con él Mucha gente dice que ha muerto pero la verdad no estoy tan seguro de esto Es un personaje muy popular con una gran cantidad de fans Junto a Alicia e incluso a Daniel diría yo Y matarlo simplemente no se sentiría bien en ese momento Además si los productores quieren acabar con el personaje Entonces lo hubieran hecho en el mismo episodio Por ejemplo que alguien del grupo de John le dispare Y mientras está en el suelo muriendo se active la bomba y explote todo Cosas por el estilo Por eso creo que la muerte de Nick no se me hace tan posible en este momento Luego está Alicia Como les dije en el video anterior ella no puede escapar de su familia No hay ningún tipo de manera Incluso cuando quiere desaparecer se va lejos Al final siempre termina con Madison Y justamente eso fue lo que pasó Estaba con Diana yéndose a la feria para vender los dientes y esas cosas Cuando de repente un auto las embiste Comienza un conflicto Y Diana termina con la pierna rota Me hubiera gustado que Alicia solo por rabia Por molestia comience a disparar a los bandidos Y los mate a todos Pero bueno eso no pasó Ahora no sé que puede pasar con Diana Es un personaje que me cae bien Pero no dejo de verlo como uno que dura unos episodios Y luego desaparece Como por ejemplo Luciana Recordemos que en principio Alicia iba a ser quien le daba seguridad Ya que la mantenían con vida Con la condición de que ella sea un ayudante para el grupo de John Evidentemente luego de eso las cosas cambian Y al final John decide matarla Entonces es imposible saber que harían con Diana Quizás la mantienen con vida La curan para que luego sea parte del grupo O incluso pueden simplemente matarla y ya está Como les digo Es un personaje muy secundario Que recién estamos conociendo Y que me parece debería tener más importancia En cuanto a Alicia Lo mismo que con Nick No creo que muera Y esto es porque tiene una cantidad de fans enorme Toda la gente que veía a los 100 Se movió a Fear the Walking Dead solamente para ver a Alicia Bueno es verdad No todos los fans A la gente a la que le gustaba su personaje Blexa Solo ellos porque les cae bien la actriz No es como si literal Toda la gente que vio a los 100 Se vaya a pasar a Fear the Walking Dead Solo porque está Una actriz de la serie Si me estoy enredando con mis propios pensamientos Y es evidente que estos fans estarían molestos Si resulta que al final la matan de una manera tan poco emotiva Como ahogarse tras la destrucción de la presa Por eso es que no creo que Alicia vaya a morir Con Daniel pasa algo similar pero no al nivel de Alicia Es cierto que tiene fans Yo de hecho me considero un fan de Daniel Pero no estoy seguro si son suficientes como para no matarlo en este momento Como pueden imaginarse a mi me encantaría que el viva Porque es un personaje que de verdad me cae muy bien Y además es genial Solo eso Genial Es la única palabra que puede llegar a describirlo Ver como interroga a Nick para sacarle respuestas Se ve muy bien Me gustó esa pequeña escena que tuvo con Troy ese conflicto Y es una pena que no se vuelva a ver más de ellos Porque evidentemente Troy está muerto También cuando enfrentó el solo Strand fue épico Y mucho más por favor Cuando mató a tres personas Él solo haciéndose pasar por un viejito indefenso Daniel es genial Es una bestia Espero que viva más temporadas para poder ver más de él En el caso de Strand estoy confundido Dije que me cae muy bien Pero lo que hizo aquí fue simplemente demasiado Incluso para alguien como él De quien se espera una estafa Si es cierto se deja claro Que el grupo de John tenía los ojos en la presa Pero lo que hizo Strand es hacer que todo vaya más rápido Y además intentaba hacerse con el control del lugar Causando la muerte de Daniel Lola y todo el personaje que trabajaba ahí Es una actitud muy egoísta Incluso para alguien como Strand No creo que muera Pero mi respeto por este personaje Ha caído considerablemente Y finalmente Madison Clark El único personaje que sabemos que sí o sí está vivo Es una pena que sea la protagonista Lo digo así En este punto si mataban o no a Madison No me haría tanto problema Al menos de esa manera terminaría la teoría De los usuradores de una vez por todas Sé que hay mucha gente que odia a Madison Y entiendo el porqué Cuando murió Travis se supone que era su novio Y lo amaba Pero no lloró como debería Podemos compararla con Rick por ejemplo En la muerte de Lori Este personaje se rompió tanto Que comenzó a ver fantasmas En serio Rick llegó a ese nivel En cambio Madison simplemente llora Unas cuantas lágrimas Y ya está Se va Incluso ignora completamente El hecho de que Walker Fue el responsable Directo o indirecto No sé seguro De la muerte de su novio Pero no sé A Madison no le importa Parece que su cara Tiene imposibilidad de mostrar emociones Porque todas las caras que tiene Es la misma Y bueno al terminar esta temporada Resulta que todos están dispersados Y no sabemos qué pasó con cada uno de ellos Así que nos espera una cuarta con muchos Pero muchos reencuentros Viendo cómo fue todo en la temporada 7 De Juego de Tronos No sé si estoy feliz con esa idea Está bien tener uno que otro reencuentro Por aquí y por allá Pero cuando hay muchos personajes separados Hacer un reencuentro en cada episodio Es simplemente demasiado Como les digo Fue lo que pasó con la temporada 7 De Juego de Tronos Cada episodio se reencontraba gente Y era el fanservice a más no poder En conclusión Me gustó el final de temporada No me molitan preta Y no crean que estoy odiando a Fear Ni que no me gustó No de hecho me pareció bastante disfrutable Hasta donde se para la cuarta Se van a cambiar algunos showrunners Y gente que trabaja en la serie Así que espero que para ese momento La historia verdaderamente despegue Y sea algo más atractivo Para la mayoría de gente Porque como vemos Fear the Walking Dead Va perdiendo audiencia Con cada episodio que pasa También habían escenas Que involucraban Una especie de cena de navidad Donde Madison preparaba la comida Y llegaba gente muy random A su cena No sé si hay algún significado oculto Por aquí que no estoy viendo Probablemente sea ese el caso Pero porque estaba gente Como Cooper Jeremia Otto Jake e incluso Troy A quien mató en el episodio anterior Pero en cambio no estaba Alicia Ni Travis Ni Nick Quizás el simbolismo quiere decir Que tarde o temprano Madison perderá a sus hijos No lo sé De hecho había una tumba Que decía Alicia Clark No tengo ni idea Sobre eso Para ser sincero Creo que cualquier persona Podría tomar El significado Que lo haga más feliz Simplemente es así En general fue dulce ver esto Voy a ser sincero Fue tierno Y más la reaparición de Travis Como un pequeño cameo De nuevo Esperaba que esté en la escena No sé por qué no lo estuvo Pero por lo general Fue algo agradable Para este final de temporada Lo único malo de esto Es que se parece Un montón A ya saben qué A la escena del capítulo Número 1 De la temporada 7 De The Walking Dead El sueño feliz de Rick Como le llaman A ver Yo entiendo que hayan cosas similares Con la serie original Es algo normal De hecho ni siquiera hablé De que el grupo de John Se parece un montón A los salvadores Porque tiene sentido Seamos sinceros Bandas de gente en moto Hay en todas partes No solamente los salvadores Van a ser los únicos Es normal Pero cosas como estas No sé Me hace dudar De la originalidad De Fear The Walking Dead Hasta donde sé Las grabaciones De la temporada 3 De este final de temporada Fueron antes del estreno De la segunda mitad De la temporada 7 Así que para ese momento Ya debieron haber visto La escena de Rick Y toda la gente comiendo Así que No creo que sea una casualidad Es cierto que esto Es ser quisquilloso Y no le suma Ni le resta a la escena A mi realmente Me gustó ver eso No fue un relleno No lo sentí lento Como les digo Me agradó Porque mostró Como hubiera sido Bajo diferentes circunstancias La vida de Madison E incluso quien sabe Quizás Otto Jake y toda la gente Que murió Hubiera seguido viva Para ese momento Y pudo haberse dado El próximo domingo Se trena la temporada 8 De The Walking Dead Y voy a intentar Ya les digo Voy a intentar No prometo nada Subir un video al día Durante toda la semana Y luego de eso Cuando sale el capítulo Número 1 Ir subiendo más cada día Como les digo Voy a intentar subir Al menos uno al día Para que si el canal Vaya rodando Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor No me dejaron me gusta Ya saben que eso Me ayudaría muchísimo Pueden dejarme en los comentarios Su opinión sobre los episodios Si les gustó Si les gustó Si no les gustó Déjenlo ahí Con gusto Lo voy a leer Un saludo para Andragel LH PC Gaming Juan de Dios Montaño Rivera Y Nachito con Queso 7W7 Paolo Cisneros Lalo Dueñas Emanuel Hernández Y Guido F Fontis Calderón Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver más videos De Walking Dead Español Aquí chicos Que tengan un buen día Adiós Adiós